Hola a todos muchachos, hoy voy a hablar sobre un tema que a la mayoría nos va a gustar y es cómo levantar más en cualquier movimiento, ya sea que hagas halterofilia, que hagas powerlifting o simplemente bodybuilding. Yo sé que en todos esos ejercicios debemos o deberían todos tener su porcentaje de RM, es decir, una repetición en su peso máximo, ya sea sentadilla, peso muerto, clean and year, snatch, pecho plant. Andaríamos a tener siempre ese RM ya que ese nos va a ayudar a progresar, pero hoy no hablar sobre las programaciones o sobre la alimentación que deberían tener para mejorar esos RM, que podría ser un video aparte sobre eso. Hoy vamos a hablar qué pasa en la mente antes de levantar un peso de esas magnitudes. Cuando vas a hacer un levantamiento muy pesado, siempre la mente tiene mucho, mucho que ver para que ese movimiento sea realizado. Les voy a hacer 5 tips muy sencillos, van a parecer incluso bobadas, pero la verdad si ustedes juegan a favor de su mente o está aliado cuerpo y miente, están todos los dos unidos, la verdad que van a mejorar muchísimo sus PR, sus RMs. Primer punto, muy sencillo, visualizarlo. Si no está en tu mente, no está en tu realidad. Lo que yo hago antes de un levantamiento pesado, ya sea yo hago en mi caso halterofilia, pero se puede transferir a cualquier ejercicio que requiera de esfuerzo máximo. Si no lo piensas, si en tu mente no está, no vas a realizarlo. Lo que yo hago es, antes de coger la barra, cuando estoy enfrente de la barra, pienso en el ejercicio que voy a hacer. Me veo en él haciéndolo, es decir, me veo en mi mente haciendo el ejercicio tal y cual como yo quiero. Esto va a ayudar demasiado, ya que la mente y nuestro cuerpo va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y sin importar la carga, sabemos que va a estar pesado, pero si tu mente está preparada para hacer ese ejercicio, incluso que aunque esté pesado, va a ser mucho más fácil para tu cuerpo realizarlo. Entonces, es muy sencillo, estamos enfrente de la barra, en mi caso digamos que voy a hacer un clean and gear. Estoy pensando en el movimiento que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y la técnica que voy a realizar. Cuando ya lo tengo muy visualizado en mi mente, ahí sí puedo pasar al segundo paso, que es la respiración, pero esta respiración depende de cada persona. En hay casos en que la respiración agitada les ayuda, es decir, empezamos a agitar nuestro corazón, su ritmo cardíaco y eso les ayuda a las personas para generar adrenalina al momento de coger la barra. Pero por otro lado, hay personas que les ayuda a relajarse, es decir, bajar su ritmo cardíaco para estar lo más relajadas posible antes de empezar el movimiento y dejarla toda. ¿Cómo saber cuál eres? Tienes que probar cuál de los dos eres o cuál de los dos te sirve más. En mi caso, acelerar un poquito la respiración antes de empezar el movimiento me sirve. Yo lo que hago es relajarme un poquito, empiezo a bajar mi nervio cardíaco y cuando ya voy a empezar a hacer el movimiento, acelero un poquito el ritmo para coger esa adrenalina o esa fuerza que necesito para hacer el levantamiento. Así que no es respirar por respirar, es respirar conscientemente. Intenta ya sea relajar tu ritmo cardíaco, bajar tu ritmo cardíaco para que estés muy relajado y simplemente hacer esa explosividad cuando necesitas hacer el movimiento, la sentadilla, el peso muerto, el pecho plano, el clean and year, el snatch. O, en algunos casos, hay halterófilos o levantadores que simplemente empiezan a respirar un poquito más rápido para que se acelere un poco el ritmo cardíaco. No es que se pongan a hacer cardio ahí y empiecen a estar simplemente perdiendo el aliento. Es simplemente acelerar un poquito el corazón para que nuestro sistema nervioso se active y esté preparado para el levantamiento. La tercera, yo creo que de estas cinco que les voy a dar, la tercera es la más importante de todas y es crear una zona de confort. Entre menos pensemos en el levantamiento, es mucho mejor. Claro, ya dije que hay que visualizarlo, listo, pero no tener pensamientos negativos. Es importante desechar todos esos pensamientos negativos y enfocarlos en lo que es. ¿Cómo alejamos esos pensamientos negativos o todas las distracciones que nos pueden abrumar al momento de levantar? Y es crear una zona de confort. Esto es algo que muchos no hablan y es demasiado importante. Siempre que vamos a jugar la barra, ya sea un peso muerto, una sentadilla, un pecho plano, creemos una rutina para que siempre sea lo mismo y nuestro cerebro no tenga que hacer más nada, sino algo mecanizado. Es decir, siempre antes de acercarse a la barra, digamos en un clean and air en mi caso, yo acerco pie derecho, pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda, me preparo y ahí sí empiezo a jalar. Hay muchas formas de acercarse a la barra. Lo mismo puede ser en una sentadilla. Pueden que se metan de abajo a la barra, respiren, apreten y salen al movimiento. O simplemente hacen dos pasos, se meten, sacan la barra, respiren. Hay muchas formas que pueden crear una rutina, pero crea una rutina, ¿sí? Esa rutina va a ser de que tu cerebro no tenga que pensar, sino cómo voy a hacer este levantamiento. Este levantamiento está muy pesado, nunca lo he logrado, es nuevo. No, intenta crear una rutina para que tu cuerpo sienta y tu mente sienta de que es algo que ya has hecho. Es como cuando estamos manejando y es que nosotros al principio estamos muy pendientes de todo. Cuando estamos recién aprendiendo a manejar, es muy importante estar pendientes de todo. Porque no es algo que nosotros tengamos innato, es algo que estamos aprendiendo apenas. Cuando ya estamos muy, muy avanzados manejando, ya lleva bastante tiempo, se vuelve algo mecánico. Es decir, no necesitamos estar pendientes de las demás cosas. Podemos incluso estar charlando con otra persona. ¿Qué cosas que no deberíamos hacer? Pero estar en el celular. Por hacer cosas aparte de manejar, que obviamente no deberíamos hacer. Pero eso se debe a que ya se vuelve algo mecánico. Lo mismo lo podemos transferir al momento de levantar una barra. Se puede transferir a cualquier ejercicio, como les digo. Peso muerto, pecho plano, snatch, clean and year. Entonces, básicamente crea un momento de confort o una rutina. Entonces, un ejemplo muy claro como el que les di ahora. Yo me acerco a la barra. Miro la barra. Sé que está pesado. Respiro. Acerco pie izquierdo, pie derecho. Lo acomodo bien debajo de la barra. Cojo mano izquierda, mano derecha. Acomodo el agarre. Y ahí sí, ya cojo la posición que debo. Respiro y salgo. Y siempre hago eso. Siempre hago esa cierta rutina. Y esto me ayuda a que sea mucho más fácil al momento de levantar. Este tip, 4 y 5 van juntos. Y son muy sencillos. Estos son los más sencillos. Yo digo que el tip de oro fue simplemente la zona de confort. Y básicamente se dio por esa zona de confort, que es la más importante. Pero el cuarto y el quinto es, antes de empezar, siempre debes sentir que vas a entrar a una piscina. Es decir, antes de levantar, toma mucho aire. Como si te fueras a ahogar en una piscina. Y lo sueltas en el momento en que vas subiendo o en el momento que vas en contra del movimiento. Me explico. En una sentadilla debe ser igual a una piscina. Estás arriba. Tomas aire. Cuando bajas, lo sostienes. Y cuando estás subiendo, puedes ir soltándolo de a poquitos. No del todo, no que lo sueltes y quede sin aire. Sino ir soltándolo mientras vas haciendo el ejercicio. Y aplica para todos los movimientos. En un peso muerto. Estás abajo. Tomas buen aire. Y cuando ya estás subiendo, cuando lo estás jalando, puedes ir soltándolo poco a poco. Pero, ojo, no del todo ni soltándolo muy rápido. Incluso lo puedes aguantar. Y en la última parte del movimiento lo puedes soltar. Eso te va a ayudar a subirla. Recuerda que si alguno de estos tips te ha servido, te ha ayudado, o lo puedes aplicar en sus entrenamientos, suscríbete, que la mayoría de personas no están suscritas, da el like y compártelo a tu compañero de entreno, que le va a ayudar demasiado. Entonces, rápidamente, un resumen. Visualiza el movimiento. Si no está en tu mente, no está en tu realidad. Segundo, piensa en qué respiración te sirve más. Una respiración en que de verdad bajes mucho tu ritmo cardíaco. O una respiración en que acelere un poquito para que se genere esa adrenalina. Tú vas mirando o puedes hacer una combinación entre las dos. El tercero, yo creo que el más importante. Crea una zona de confort. Que ese movimiento que vas a hacer sea un movimiento mecánico, como si ya lo hubieras hecho muchas veces. Y el cuarto y el quinto es, imagina que estás en una piscina. Arriba o en el momento antes de empezar el movimiento. Tomas aire y cuando lo vas soltando o en su parte final, lo vas soltando. Estos ejercicios son muy, muy simples. Esos tips son demasiado simples. Pero si lo empiezas a aplicar, vas a notar que tus CRM van a subir o lo vas a controlar mucho más fácil. Espero se les haya gustado. Muchachos, apliquenlo en su entrenamiento. Comentenme acá abajo si alguno de esos les sirvió. Vayan a entrenar, lo prueban y me comentan si les sirvió alguno. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.